En febrero hay amor, amorcitos y amorosos. Y en sábados picantes hay picardía para todos. Como burro en primavera, motel, al cliente lo que pida. Las verduleras del amor, una madre pura y otra pura madre. No era penal, era puñal. Sábados picantes, los sábados de febrero. 10 PM México, una Argentina. Por Cine Latino. 10 PM México, una Argentina.